...infinitamente sea alabado, infinitamente sea alabado. Yo que acabo hermanos, poder y padre, hijo y espíritu santo. Con las palmas al padre y al hijo y al espíritu santo, quien es el invitado de honor en esta noche. Amén. Dios bendiga la audiencia de la emisora Estéreo Manantial, en su frecuencia y a través de su señal, por vía internet también, a Producciones Rosario. Dios bendiga a todos los hermanos que nos escuchan allá en Estados Unidos, desde Huarán, Rechicua, pues que acaban de enviar saludos hasta por allá, en Brooklyn, Nueva York, donde se encuentran nuestros hermanos. Hermanos, de apellido Carrillo Zapud, que nos comunican brindar palmas a esa familia para animarlos a que siguen adelante, buscando la presencia del Señor. Porque en la palabra de Dios, cubit sin mí nada puedes hacer, que chare Dios. Saludos, saludos cordiales a la familia de mi hermano Tomás Carrillo y a su amada esposa, mi hermana Elena Zapud. Chikeria Ecajip Calcual, mi hermano Juan, mi hermano Antonio, mi hermano David y Diego, de apellido Carrillo Zapud. Así que Dios que a no bendecir, hermanos, es una bendición, Chuechín. Quien van a compartir una vez más la palabra del Señor. Uján pa' atento para que cataíjutsig Dios, cachalal. Uj contento. Dios que a no bendecir a todos los catequistas, predicadores, dirigentes. Profetas, Ekochkashor, Rachbishab también, mana Eberilda, mano Abdias, Dios que a no bendecir. Y a agrupación Salem, musicalizando este evento espiritual, Dios que a no bendecir. Sus integrantes, cada uno por nombre. Esta palabra que vamos a desarrollar en esta noche, es la palabra que vamos a desarrollar en esta noche. Porque la palabra del Señor, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. La palabra que vamos a desarrollar en esta noche, La palabra de Dios que cargó en el Libro de los Salmos, en su capítulo 112, su verso 1, lo terminamos en el número 10. Como reverencia a la palabra que van a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz el hombre que honra al Señor, y se complace en sus mandatos. Los descendientes del hombre honrado serán bendecidos y tendrán poder en la tierra. En su casa hay abundantes riquezas y su generosidad es constante. Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados. Para el que es compasivo, clemente y justo, el hombre de bien presta con generosidad y maneja con honra de sus negocios. Por eso jamás llegará a caer, el hombre justo será siempre recordado. No tiene miedo de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está firme, no tiene miedo y aún mira con hurla a sus enemigos. Reparte limosna entre los pobres, su generosidad es constante. Levanta la frente con honor, el malvado se enfurece al verlo. En su impotencia rechina los dientes, la ambición de los malvados fracasará. Palabra del Señor. Y alabamos Señor. Dios, querás que escucha a ver que a mí. La palabra de Dios. La vida de ese hombre honrado. Y alabamos el Padre. el trabajo de la gente y la gente se ha convertido en la vida y la gente y la gente en el estado y y y y y Imbres Kantechus erigual Kakekazah Chirig Chablitax Kichabik Ay dios Kakekazah Kakekazah O hu hu nek Opa Estados Unidos En mi experiencia Kweando Kakekun ¿Por qué tiene miedo el hombre justo? 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 ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene miedo el hombre justo? 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 Es importante la justicia. Dios dijo hasta que allumdige siempre le hizo no lo dijo, no lo dijo, no lo dijo no lo dijo o lo dijo, no lo dijo Mojitos los que le hizo pero no lo dijo y no dijo, no dijo que no lo dijo y no lo dijo no eraningen mas no lo dijo no lo dijo no lo dijo La iglesia de la Iglesia de Jesucristo 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 Amén La iglesia La iglesia de Jesucristo Amén 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 El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo